Muy buenas aquí Luxo, gracias por acompañarme en este episodio de Witcher Willhound 3 y nada, vamos a hacer la misión del varón. Tengo lengua tonta, madre mía, ¿cómo estamos hoy? Y nada, vamos a ver si matamos a las Moiras esas, como se llaman, el varón quería matarlas, porque sabe que está ahí su mujer, y la tienen ahí medio prisionera, entre comillas. A ver qué pasa, a ver que nos encontramos. Y a ver si puedo, que esa es otra. ¡Oh, belleza! ¿Qué del diablo quieres decir? Un gran maestro, un hueso. Las personas no fueron malas, se llaman a los demás, se muerde a todos los vecinos o los jóvenes. Es el espíritu de la floresta, tomando la venida a los que han venido a su desgracia, llevándolos malos. ¡Geralt! ¡Bien, has llegado! Tengo problemas de dibujar cualquier sentido de su cantor. Debería darles un gusto de la espada, para traerlo en línea, porque... Mi, mi señor, es lo que ellos también decían, sobre el maestro, que significa... Así es, así es. ¿Está dando pena? ¿Está dando pena? Ustedes están en cuenta. Temos que hagarnos en once, Chället. De acuerdo. ¡Chacen a mis chicos! ¡Lavarnos en la espada! Dejamos a escudir a la espada y nuestros espacios mercados. ¡Eso! ¡Eso todavía vivo! ¡Eso seguro que no hay algo malo con ti! ¡Eso! ¿Dónde está todo el relojado? ¿Qué pasó allí? ¿También está todo el relojado? Todo el mundo se han colocado en todos los demás. Mi hermano se reunió en mi hermano, su hijo y padre... ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La cierra se acercó por ahí. Más la luz que la madera se ha llegado. Cuando la madera se ha empezado. La luz de la luz de la luz. La luz de la luz de la luz. La luz se le apóra a la luz. Se le apóra a los pies. El horror. Mi boca no quiere decir lo que veo mi ojos. Si los sueños han visto... ...y mi mente espera olvidar. esta no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris bueno que esta es negra vamos muchachos voy a pesar el culo te haces entrenado creo que debería guardarlo aquí porque las moiras estas me van a dar una paliza que no voy a querer dos y es más lo voy a guardar en la otra partida también antes de llegar, así mira mira mira, así, así por lo que pudiera pasar porque me van a reventar si el hombre lobo que era de nivel 7 me ha reventado vamos varón, que es para hoy muchachos toma cabeza afuera decapitalo toma ya como mola de los cortes toma ya, otro menos vamos, vamos, que le puse el culo tío venga va, que le puse el culo tío oh madre mía, que tío es más lento es más lento que el caballo el malo ¿y pues paso? 1 no no 2 2 2 2 2 2 2 en 1 2 2 2 3 ¡No, no! No, 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 no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Quién eres? Geralt de Rivia. Podríamos usar tu tipo si encontrías el corazón para servir el fuego eterno. Soy Tamara. Hola, Tamara. He oído bastante sobre ti. Tamara, querida hija. Vuelve después. Ven, no me denigas de esto, Bryce. Quédate de mí. He venido a mi madre. No como tú, no veré a ella rota en este bosque. ¿Qué diablos crees que estoy aquí? Para llevarla a casa? Oh, no lo harás. No le darás un dedo en ella. Nunca. No te lo haré. Tenemos un derecho de ser cruzados. No era el mejor marido. No era el mejor padre. ¿Sabes? Pero he cambiado. Pregunta a alguien. Geralt, ven, diga. Es cierto. Tu padre. Él quiere encontrar a su esposa. Tu madre. ¿En serio? Él le pagó mucho por ser su esposa. Verily, le digo a ti, que ire y vehemence pueden llevar a nada, pero a una descanada. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién eres tú para preguntar así cruzadamente? Este es mi comandante. Y eso debería ser de no preocupación a una drogada. Tamara? Hostia, que duro lo que ha dicho. Toque sí. Te lo juro. Te lo juro para preguntar. Tú eres el espíritu. ¿Puedes ayudarte? No estaría aquí, si no estaba dispuesto. Perdísele cinco hombres y no me lo esperaba a qué más esperaba en este lugar maldito. No hay tiempo que ganarse. Los crónicos puede volver en algún momento. ¿Cómo sabes que todavía no están aquí? Porque todavía estamos vivos. Seguire el pueblo. No estamos vivos. ¿Dónde vas con gafas de sol? Me la parecía a mi. Esto pinta mal. Esto pinta muy mal. No. ¡Alguien! ¿Dónde será la madre? La han convertido en un bicho. No. ¡Qué asco de brujos de mierda, tío! ¿Mi madre? ¿Mi madre? ¿Qué asco de teta? ¿Es... 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 No. No. Es imposible. Tenemos que... Tenemos que hacer algo. ¡Witcher! ¡No! 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 Algo está llegando. ¡Está listo! ¿Qué fue eso? No suena. No suena. No suena. No suena. No suena. Porque no suena. 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 ¡Ostia! ¿Como es eso? Con esto voy a necesitar esto ¡Muélete ya, cabrón! ¡Me estás tocando mucho los huevos, tú! Sumergido de mierda Ah, y te pillas, ya no te mueves de aquí Que no, que no, que no te mueves de aquí Te lo he dicho, que de aquí no te movías ya, chaval Me ha gustado más el hombre luego que esto ¿Qué fue eso? Parece un fiend para mí Demon y bestia ¿Qué? 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 Podría haber visto algo Tenemos que encontrarlo No me gusta a los extraños Espera aquí, mejor voy a salir No Vamos a recoger lo que han dejado los bichillos por aquí Lo llevo todo No dejo nada Nada de nada Ni bicha Ni bicha ni ostia, quítalo, que me estáis molestando Lo voy a guardar ahora, porque me he cargado el bicho es asqueroso. Y vamos a ver al Johnny. ¿Dónde vas, bicho? No es por nada, pero me están poniendo fino, filipino. Y me muero. No, esto no, lo que quiero es esto. ¡Otra! ¡Me cago en la puta! ¡Que cabrona, tío! ¡Se ha escondido, hija de puta! ¡Que bien la ha hecho la muy perra, tío! ¡La madre la parió! ¡Asquerosa! En el último momento me ha matado. ¡Hija de puta! ¡Que asco de bicho, tío! ¡Muy asquerosa! ¡Venga, carga! ¡Que quiero terminar misión esta! Pues sí, ha sido más difícil hombre lobo que el bicho este, asqueroso. El reno este gigante. ¡Venga, carga, carga ya! ¡Que eres muy lento! Se pasa más tiempo cargando que otra cosa. En fin, venga, va. Venga, venga. ¡Venga! ¡Que lento! ¡Venga! ¡Que no tengo paciencia! ¡Que no tengo paciencia! Pues nada, iremos otra vez para allí. Pero ahora ya me lo... Como veo que el bicho tiene que matar a todos. Y cuando me salga uno lo empiezo a matar. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Esta mierda, hijo de la gran puta! ¡Vamón! ¡Asqueroso el tío! Mira, lo que voy a hacer es meditar. Aunque sea una oricta. Y lo guardamos. ¿Por qué no vayas con los bichillos de mierda? ¡Que mete ya! ¡Atácale! ¡Coño! ¡Venga ya, tío! ¡Su puta madre, tío! ¿Qué haces, colega? Puta rabia de bicho, tío. El tío pegando se queda enganchado en el árbol, tío. Madre mía, nen. La madre que te parió, pedazo de... ¡Off! Mierda de bichos, tío. El lento atacando al cabrón. El lento. Es tan lento como cargando el juego. ¡Bichos malos caca! Mira, te queda poquito para cargar Venga Venga, tírales ya Venga Hostia, neen Voy Pero si no es normal Me mata otra vez Pero te quieren mover, sos gilipollas Pero a ti sale, coño, que no es tan difícil, tío Hostia, puta, neen Se te han reventado otra vez, tío No estoy aquí Algo no está bien Tengo que mirar por aquí Puede estar hiding cerca Adiós Primero vamos a recoger lo que me ha dejado el bichillo este de aquí Ah, voy a guardarlo Yo lo guardo todo el rato Eso, mínalo, si te estoy dando No Johnny, salió a algo Hace algo ¿Has matado a algunos cerca de tu casa? Los crones enviaron a los que me mataron. ¿Pueden ir a los crones malos? Yo les dije. No me gustan cuando les dije. ¿Por qué lo hiciste? Quisiera ayudar a Gran. Siempre ha sido bueno a los niños. Si hubiera sido los doldrumos aquí sin ellos, se hubiera muerto de boredom. Los crones no les preguntaron a los crones, pero ellos estaban nerviosos que les dejaron los niños escapar. ¿Entonces viste lo que sucedió con Gran? De hecho, Gran mezcó un poco de pollo y azúcar. Seguimos a ayudarnos a hacerlo. La naturaleza me dio las pequeñas manos, ¿sí? Así que puedo hacerlo fácil. Hacemos la forma, separando los árboles de la pared. De nada, Gran lloró. Los crones en sus manos comenzaron a brillar. Ella me llamó a esconder. Yo mella entré a un hilo. Lo cogí de repente de enfronte, nunca había hora para brillar antes de los crones. El cirocronailó un corte de gran cabello, llamó a su permiso por dejar que las niños a escapar. Luego los roxos abrieron la puerta en el piso. Vieron hacia abajo, hacia abajo. Desculpa que no hubiera que nada fuera a la Jesús. ¿Por qué las weaves necesitan el cabello de Gran? ¿Tienes una idea? Los crones traen los oídos de la gente para escuchar todo. El cabello da un poder sobre la vida de la gente. Hay veces que se mueven el cabello de la gente. Otras veces, se mueven la cabello de la gente. Haz un mirar debajo de la puerta. ¿Te veo como un falte a ti? No, se ve como el tipo de inquisitivo. Mi inquisitividad termina donde la fecha empieza. ¿Era listo? Ella era una deuda. ¿Entonces? ¿Le daba las heridas? No podía manejarlo. Los crones voltaron. Le daba a mi pierdo y le pedí a los grano. La brúestad se pibó al primero. ¿Qué chino? Oh, ¿qué chino? ¿Bienes que no diría cuando las heridas quieren escuchar, ¿y? Entonces dice que salga, 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 antes de que tus piernas se mueran. Todos se lloraron, y yo le quedé. Te escaparas, considera que te guste. Sí, pero no he perdido a las mujeres por mucho tiempo. Si me voy a vivir, tengo que esconder. Y puedo olvidar mi caída. Es el primer lugar que se van a mirar si se van a matar a mi. No, que vaya bien, Johnny. Que vaya bien, Johnny. Vamos para allá. Tengo un arma ya cascada, vamos a repararla. Esta no me da más fuerza, no me da nada. Nada, nada, basura. Ay, que poquito me falta para subir de nivel. Y ponerme las botas esas buenas que me he hecho. Vamos para allá. Creo que debería ir cortando ya. Sí, nada, voy a cortar por aquí y ahora seguimos. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.